Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado, cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo, que es sordo y esmudo, recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor, cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado, después de tinchar, lo mismo que a mí, cuando mangies que a tu lado, se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.